El Señor de mi Vida Es verdad, divina para ti Mi vida fue conocerte Tu amor me he enamorado, bendito Señor Estoy agradecido, tu me salvaste Tu amor me has librado de condenación Mi vida era fácil y hasta que llegaste tu Señor Tu amor me dio alegría a mi vivir Y ahora comprendí Ya de tu gran amor por mí Yo sé que nunca tu me dejarás Y hoy Ya mi vida libre está Tu me has dado una sazón para vivir Quisiera Espesar de mi Señor Que te amo Cuanto te amo Señor Que te amo Cuanto te amo Señor Música Hoy en mi vida fue conocerte Tu amor me he enamorado, bendito Señor Hoy estoy agradecido, tu me salvaste Tu amor me has librado de condenación Si mi vida era fácil y hasta que llegaste tu Señor Tu amor me dio alegría a mi vivir Y ahora comprendí Ya de tu gran amor por mí Yo sé que nunca tu me dejarás Hoy en mi vida es un hombre Ya mi vida libre está Tu me has dado una sazón para pedir Quisiera Espesar de mi Señor Que te amo Cuanto te amo Señor Que te amo Cuanto te amo Señor Música